como protagonista. Nos quedamos ahora con otra de las informaciones. Nos enterábamos esta mañana, no solamente que estaba en Rosario la camioneta que hace los DNI y el pasaporte, sino que también había un especial y está allí al lado del laguito del Parque Independencia, en Noronio al 1900, para hacer la revisión técnica vehicular. Claro, justamente ahora que llega el fin de año, las vacaciones, un montón de gente fue que se hacía en el lugar, se quedaron sin turnos. Ustedes recuerdan que por ley nacional y también de nuestra provincia es obligatorio que cuando un vehículo tiene más de 3 años, tiene que hacer esta revisión técnica, la que llamamos RTO o BTV, estos talleres habilitados, que lo que hacen son controles que en definitiva, aunque a veces decimos, bueno, cuesta perder un par de horas en hacerlos, pero nos protegen a la hora de salir a la calle y a las rutas. Hoy particularmente hay un taller móvil que está haciendo los mismos controles que hacen los talleres fijos, es decir, el tema luces, el tema frenos, el tema estabilidad del vehículo, además de un control de toda la papelería. Así que, si pueden aprovechar el día de hoy, y si no, recordemos, Rosario tiene entre la ciudad y las localidades vecinas, 5 talleres habilitados en los cuales lo pueden hacer. ¿La gente lo va a poder realizar a esta revisión? ¿La va a poder realizar hasta qué hora hoy? Hoy está terminando a las 2, 3 de la tarde, en realidad ya dimos todos los turnos, pero como digo, pueden fácilmente sacar su turno para hacerlo en cualquiera de los 5 talleres que hoy están en la ciudad y en la zona. ¿Esta unidad móvil no va a quedar en Rosario, o por lo menos no se va a repetir esta experiencia en algún otro lugar? No, porque en realidad la provincia lo que hace es priorizar las ciudades que no tienen talleres, por eso está recorriendo otras localidades, pero hoy que hay una jornada de seguridad vial, sabemos que está viniendo el corredor traverso a hablar de seguridad vial, era una forma también de recordar, como digo, antes de fin de año, que todo el mundo con vehículo de más de 3 años tenga su revisión técnica, es una manera de cuidar su integridad, la de su familia y la de todos quienes lo cruzan en una calle. ¿Tienen información acerca de cuántos turnos se dieron? Hoy dimos 25, que es la capacidad máxima que tenía para estas horas en las cuales va a estar, pero lamentablemente cuando hacemos los controles en la calle, más de la mitad de los vehículos no tienen esta oblea, con lo cual hay un alto grado de incumplimiento. Nos vamos a trasladar a la zona de...